¿Que si ya me cojo? ¿Eh? ¿Me cojo la silla grande o que si ya me cojo? La tilla grande ¿Si? Esta, esta tonelada A ver, ¿puedo pasar? ¡Claro! ¡Tengo tiempo! ¡Ahí! La de no sacan las cosas todavía, ¿no? Yo te lo estaba preparando Ah, vale, bueno ¡Hola! ¡Habitante de la comarca! ¡Hola! ¡Habitante de la comarca! ¡Manu! ¡Manu! ¡Y nota! ¿El agujero? ¡Hobby! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Choca! ¿Qué vamos a hacer? ¡Pues vamos a jugar otra vez a este juego! ¡A los ESI! ¡Es tu primer EXI! ¿A que sí? ¡Sí! ¡Es mi primer EXI! ¡Es el primer EXI Kids que has sacado aquí de VIR en español! Y es el primer EXI para niños, para 5 años ¿Es para 5 años? ¿Tú tienes 5 años? No, yo tengo 4 pero ya sabes jugar ¡Pero ya sabes jugar! ¡Claro! Y es de las características de este, que aparte es para niños, que Lucas lo ha pillado perfectamente Es que es re jugable, el primer es re jugable, ¿vale? Montamos y explica a Lucas cómo se juega ¿Para que sí? Venga, cambiamos cámara 1, 2 A ver, Lucas, ¿qué tenemos en el juego? Tenemos tesoros, ¿no? Sí Que hay que ponerlos, ¿cómo? Busca abajo, ¿no? Busca abajo Para que no se vea, ¿no? Sí ¿Y esto qué es? Son las hojas Las llaves de los tesoros Llave de los tesoros Y es lo que tenemos que conseguir Ah, que no hay todas iguales No, hay menos que tesoros, tenemos que ver qué tesoros cogemos Hay una, tomo esta, dos, tomo esta, tres, tomo esta, cuatro, tomo esta Cinco y seis Cinco, tomo esta y seis, tomo esta Tenemos que ver a ver qué tesoros cogemos y a ver lo que nos sale, que es un secreto ¿A que sí? Vale, luego tenemos, para resolver las cartas, tenemos hojitas con cuadraditos de colores Que ahora Lucas explicará cuando saca la carta Tenemos una lupa ¿Una lupa? ¿A que sí? Sí Un mapa Un mapa ¿Y esto qué es? Es un giratorio de animales Un giratorio de animales, me gusta el concepto ¿Vale? Y luego tenemos, para preparar la partida tenemos Mira, la enseñamos cómo funciona Claro, enséñaselo Mira Sí Mira, ahí lo ve Aquí Si, si, si hacemos el animal correcto, pues sale bien, pero si no lo hacemos, pues... Claro, hay que poner el código de tres animales y le damos la vuelta y si sale bien, sale una llave, si no, pues sale una X, que sí Si no, no podemos Claro, no conseguimos llaves ¿Y cómo conseguimos las llaves? Pues vamos a coger una carta Hay distintos tipos de cartas, con distintas pruebas Una carta de sombrero, coge una ¿Esa? Vale No, 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 miren Una carta de hojita Cada carta se juega de una manera distinta ¿Esa? La roja Una carta de mapa Coge la del medio ¿Esa? Venga Una carta de lupa ¿La primera siempre? ¿Sí? Venga, la primera Vale Una carta de prismático Y una carta de... No, hay más cartas Una carta de... De luna Vale Pues cada carta son seis acertijos distintos, que cada acertijo, si lo resolvemos nos va a dar una llave, que sí, para los tesoros Sí Así que venga, ¿por qué carta quieres empezar? Pues quiero esta, por la luna La luna ¿La luna qué tenemos que hacer? Hay una silueta con tres animales, y tenemos que ver qué animales son, ¿a que sí? Sí ¿Qué animales puede haber aquí? Elefante El elefante ¿Dónde ponemos esto? En la luna, ¿no? Sí Venga En la luna ponemos el elefante ¿Qué más? ¿Qué animal más se ve por ahí? ¿Qué puede haber? Mmm... ¿Qué puede ser? Serpiente ¿Serpiente? ¿Seguro? ¿Eso qué es? No Tiene antena ¿Qué puede ser? Mira, tenemos... ¿Es una tortuga? ¿Puede ser una tortuga? No No Y el lemur, ese tampoco, ¿no? No Esas cuatro plumas para arriba, ¿de aquí cuál puede ser? ¿La serpiente? No ¿Y el papagayo ese con las plumas para arriba? ¡Sí! Ese Ese Ese, entonces ponemos el papagayo Sí El elefante Y solo nos falta el de aquí en medio ¿Cuál puede ser de aquí en medio? ¿Qué es ese de ahí? ¿Cuál puede ser? Mirenlo bien Un cocodrilo Tenemos un cocodrilo Tenemos un camaleón Un tucán Un escarabajo Una hormiguita Y un rinoceronte ¿Cuál se parece a ese? Mmm... Tirontera Tirontera Tirontera, sí señor La hormiguita La hormiguita, ¿y cómo lo ponemos? ¿Así está bien puesto? ¿Habremos conseguido una llave? ¡Tachán! ¡Sí! Hemos conseguido una llave, muchachos Así que cogemos una llave ¿Y qué tesoro vamos a abrir? Ese Vale, lo dejamos ahí Y el secreto para el final de la partida, ¿que sí? Sí Vale, pues una carta resuelta ¿Pon cuál vamos ahora? Este El sombrero Está muy divertida, ¿que sí? Sí ¿Esta qué tenemos que hacer? ¡Oh! Buscar un animal igual que este sombrero Igual que este sombrero ¿Y dónde están los animales con sombrero? ¡En la caja! ¡En la caja! ¿Qué animal tiene ese sombrero? ¡Búscalo! Venga, yo voy a buscar por aquí Es una pamela con una flor ¡Mira! ¡Yo lo encontré! ¡Ahí hay uno! ¿Y ese cuál es? ¡El mono! ¡El mono! ¡Vale! Pues vamos a ir poniéndolo en el sombrero ¡Mono! Ponemos el mono que está aquí Vale, tenemos que encontrar dos más Venga, a ver si por aquí hay ¡Ahí hay un cocodrilo! Aquí hay un cocodrilo ¿Ponemos el cocodrilo? Sí Venga El cocodrilo Y nos falta uno solo Vamos a buscar a ver si encontramos más ¿Encontramos más? ¡Tú ya lo has visto! ¡Ahí está! ¡El lemur! ¡El lemur! ¡Pues entonces el mono, cocodrilo y lemur! ¡Ponlos tú! Y ponlos en el sombrero ¡Apuntando para el sombrero! ¡Así! Venga, dale la vuelta ¿Tenemos llave? ¡Sí! ¡Toma! ¡Otra llave! ¡Ahí! Ya tenemos dos tesoros, Chuca ¡Bien! ¿Cuál cogemos ahora? ¿Cuál cogemos ahora? Este ¡Los prismáticos! ¡Uh! Aquí hay muchos animales Tenemos que encontrar los tres animales que faltan ¿Vale? ¿Vamos despacito? ¿Los buscamos? A ver, venga Empezamos por el fuera ¿Está la tortuga? La tortuga... Ahí ¿Esta? Entonces no es, ¿no? No ¿Está el lemur? Lemur ¿El que tiene la cula de... Con rayitas negras y blancas? Este ¿Ese está? Busca la cula, a ver si está la cula Mira, aquí está la cula Ese no está Ese no es, porque está ¿Está el pájaro este? ¿El tucán? ¿Tucán? Ahí Ahí está, entonces tampoco es, ¿no? No ¿Y el tigre? ¿Está el tigre? ¿El tigre? Ahí Ahí está el tigre, tampoco es Entonces, ¿cuál es? ¿Y la serpiente? La serpiente Mira, ahí está la serpiente Ahí Entonces, ¿cuál falta? El pájaro blanco ¿Está el pájaro blanco? Ese es el que no está No Vale, pues entonces el pájaro blanco Y ahora, tenemos que mirar el segundo disco ¿Mariposas hay? Mariposas Sí ¿Dónde? Ahí Ahí Vale, ¿cuántas son las mariposas? ¿Mono hay? ¿Mono? Sí, ahí Tampoco hay ¿La araña está? La araña Mira, ahí está Ahí ¿Elefante? Elefante Ahí ¿La rana? ¿La rana? ¿La rana? ¿La rana no está? ¿Será la rana? No, sólo nos falta el círculo chiquito A ver, ¿el pájaro de colores está? ¿Ese? ¿Ese pájaro de colores está? Ahí está Ahí está ¿El escarabajo está? ¿El bicho verde está? Sí Ahí Ahí está ¿La hormiga? ¿La hormiga? Ahí Sí ¿El rinoceronte? Rojo Ahí Ahí está ¿Y el cocodrilo? Ahí Aquí está Entonces, el camaleón es el que no está, ¿no? No Entonces, falta el pájaro blanco, la rana y el camaleón ¿Será así? ¡Toma! ¡Otra! ¡Muy bien! ¿Ahora cuál resolvemos? Nos faltan tres, conseguiremos las seis Venga, ¿cuál resolvemos? ¿El mapa? El mapa Vale Pues el mapa lo que tenemos que coger es el mapa y seguir el camino que nos marca aquí a ver por qué animales pasamos Venga, ponlo aquí Venga ¿De dónde? ¿De qué niño tenemos que salir? Busca el niño ese Bueno, a niña A niña ¿A dónde va? A las piedras Ahí ¿Y de las piedras a dónde? Al fuego Pues ¿Dónde está el fuego? A ver... ¿El fuego está aquí? ¿Pasa por un cocodrino? No Por ahí Ahí Por ahí A ver, a ver Ha pasado por la terpiente y por el león Sí, pero no Pero primero va al fuego y luego a la palmera, eh Lucas Así que es por aquí Mira Primero va al fuego y luego al palmera Entonces Tiene que ser por aquí abajo, ¿no? Ha pasado por el cocodrino y por el elefante Y luego a la palmera ¿Aquí arriba? Pero es raro, eh, Lucas Es muy raro porque Porque de ahí al fuego no hay ninguna directa El cocodrilo El tigre Y de aquí a la cueva esa El camaleón ¿Nos sobra un animal? ¿A que sí? Tenemos cuatro animales Nos sobra uno ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál no será? Pues no lo sé Vamos a meter de atrás El camaleón El camaleón El camaleón El tigre ¿Dónde está el camaleón? Aquí El tigre Y ahora puede ser O el elefante o el cocodrilo El cocodrilo no puede ser Porque ya lo tenemos aquí Es el elefante El elefante ¿Será o no será? Ahora hemos equivocado A ver No Nos hemos equivocado Hemos patado Vamos a ver Hemos patado por la piedra Pues vamos Hemos patado Estamos jugando Hola mamá Mira que llena mamá Estamos jugando mamá Estamos grabando A ver ¿Pero dónde hemos pasado? Por la piedra Y de la piedra A... Al fuego Pero es que esta carta está mal ¿No? Cogemos otra carta a ver Vamos a sacar otro mapa A ver qué pasa Y lo hacemos con otro mapa A ver qué pasa Venga este Venga La niña La niña rubia Esta ¿Dónde tiene que ir? ¿Dónde tiene que ir? Es esta, es esta Lucas Esta, esta Es que es rubia ¿Qué es esa? Esa Al totem Muy bien Y del totem a la cascada A la cascada A la cascada Mira El mono El mono De la cascada a la piedra Cocodrilo Y de ahí ¿Aquí abajo? No El tigre Entonces el mono, el cocodrilo y el tigre ¿No? Mono Cocodrilo Y tigre ¿Tigre este no es? El tigre está arriba Ah Mírame Mírame ¡Sí! Pues muchachos Eh... Vamos a abrir Esta carta está mal ¿Vale? Os lo digo ya Ese vamos a abrir Vale Eh... ¿Cuál cogemos? Esta Esta Estas son las flores ¿Vale? Pues tenemos estas flores Tenemos que ponerlas en los cuadritos Sin que se salga la flor A ver que animales se quedan sin tapar ¿Esa va ahí? Sí Vale Y otra sujeta La morada para... No pueden taparse ni las flores, ni chocarse, ni... Ni que se salgan de la carta, eh Ahí Vale ¿Dónde ponemos la flor? ¿Cómo la ponemos? ¿Así caben bien? Sí Vale ¿Y falta? La amarilla La amarilla y la... La rota Y la roja A ver No puede... ¿Se sale? No, no se sale, ¿no? No No ¿Y la roja? Esta es la rota La rosa La rosa, vale ¿Así está bien? No ¿Cómo la ponemos, papá? Yo creo que así está bien, ¿no? ¿Se quedan solo tres animales vistos? La araña El tigre Y el tután Pues entonces serán esos, ¿no? ¿Los quieres poner tú? Mira, aquí arriba te hay que ponerlos Venga, polo La araña Aquí, aquí En la hoja Ahí La hoja La araña La araña El tigre El tigre Se está Aquí Ahí Muy bien ¿Y el tigre? El tután ¿Te has puesto, no? Sí Ah... ¿Se ha entrado bien? Ah... Ahí Y mira a ver ¡Toma! Esta va... Ahí Ahí, vale Y solo nos falta una Que es la de la lupa ¿Qué hay que hacer ahí? Tenemos que poner la lupa Y que solo se vea Dentro de la lupa Solo se puede ver tres animales Solo tres A ver cómo lo cuadramos Y la lupa no se puede salir fuera Tienen que estar enteros, ¿eh? Solo se pueden ver tres Búscalos bien Ahí Ahí, pero ahí se ve el escarabajo A ver No No A ver Voy a probarlo tú Anda Mira si la lupa se puede salir o no Creo que no se puede salir, Lucas No puede salir de los bordes, ¿vale? ¿Qué? Que no se puede sobresalir de los bordes A ver No A ver, ¿y así? ¿Por ahí? No Mira a ver si esto trae... Uy, tampoco No ¿Y ahí? Ahí no No ¿Qué trae será, Lucas? ¿Eso? ¡Eso! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Cocodrilo, tortuga y oso hormiguero! ¿Vale? ¡Hola, tú! Mira, está puesta la tortuga y el oso hormiguero está puesta, solo falta poner cocodrilo Ahí A ver Mira a ver si son eso ¡Toma! Hemos conseguido las seis llaves ¿Y ahora qué es lo que falta? Enseñar lo... Estos tesoros no los tenemos, ¿no? Enseñar lo que hemos conseguido, venga ¿Hemos conseguido qué? ¿Dulce? A ver, por lo que es lo que es ello Dulce Dono Dono Muy bien ¿Qué más hemos conseguido? Un pájaro Un pájaro Un tucano Un pájaro ¿Qué más? Hemos conseguido... Burbuja Uhhh ¿Qué más? A ver, conseguimos moneda Plátano Plátano Y algún tesoro de verdad ¡Toma! El tesoro de verdad ¡Toma! ¡El tesoro de verdad! ¡Toma ya! ¡Sí, señor! ¡Choca! Venga, despedimos Una, dos y... Tres Pues ya está, Dulce Hemos conseguido las seis llaves ¿A que sí? Y no ves tan perdida el monstruo Sí, la cosa es que esta carta La carta que hemos sacado Que hemos quitado Es que en el recorrido Pisa cuatro animales En vez de... O sea, que no tiene conexión directa Entre esta roca Y la llama Pasa por la cascada Entonces la encuentro rara Pero bueno Ya está, se cambia carta y ya está Lucas, ¿te gusta el juego? ¿Te gustan los S? Sí Diga, mamá y papá Han jugado un montón Lo que pasa es que los de papá y mamá Solo se pueden jugar una vez El tuyo se puede jugar un montón de veces ¿Cuál es la prueba que te gusta más? ¿Cuál es la carta que te gusta más? ¿La del sombrero? ¿La de la hoja? ¿La de la lupa? ¿La del camino? ¿Cuál es la que te gusta más? ¿La de la lupa? ¿La de la lupa ¿La que más te gusta? Sí Choca Decimos adiós Adiós Twitter, Facebook, Instagram Campanita, suscribiros Like Y todo eso Chicos Adiós 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 Alta porchata para rindar, aquí no hay que ganar. Vengo y besa, yo vuelvo a tocar un año más. ¡Toma yo!